Buenas amiguitos que tal, bienvenidos a un nuevo videito aquí de Gaves, en esta ocasión voy a enseñar de nuevo algunas cosillas que he conseguido, tengo que agradecer antes de nada a mi amigo Daniel porque me ha regalado la tanda de juegos que voy a enseñar ahora, son todos para pc y después voy a enseñar un par de compritas que he hecho para otros sistemas, así que muchos juegos de estos de pc no los conozco, o sea no he jugado a ellos, así que no puedo hablarlos de ellos ni nada para no darme nada de entendido, soy totalmente o casi totalmente ignorante en este tipo de juegos, entonces primero me ha regalado el New York Race, que supuestamente es como de carrera futurista y eso, ya digo que no puedo hablar muchos de los juegos porque es que no he jugado a ninguno, así que no puedo opinar, pero bueno para que lo vayáis viendo y ya veré si me los quedo, como me los quedo, a ver que hago, Big Big Track 2 o Track My Harder, que es de cañones, el Doom supuestamente no es como el de estrategia, que es de carcasa más piratilla, no sé si esto venía con una revista o algo, tiene aquí propaganda de esto, no sé, pero bueno está el juego, o sea que es lo que importa, me ha regalado este, el Torrente, todo el mundo habla muy mal de él, pero no sé, no he jugado, o sea que ya veré a ver si es tan mal como lo pintan, como una aventura gráfica, la Isla Misteriosa, aquí está, todo esto me lo ha regalado mi amigo Daniel, de verdad que digo que aquí los tienes para cuando los necesite o algo, aquí es el Leysur Suite Larry, Magnacom Law, que se cae el disco, copón, no vea que son cuatro discos, creo que son cinco, no sé, no trae manual, pero bueno, está el juego, que es lo que importa, y después dos de la vieja escuela, aquí tenemos el Explore, ok, no puedo hablar mucho de él, pero bueno, creo que es un RPG, o tipo RPG, no sé si me equivoco, vale, y aquí tenemos el Resurrection, para PC, esta está la cajita por aquí un poco jodida, y este es más como una aventura, no sé, por lo que he visto ha sido en YouTube y eso, no lo he instalado todavía, no sé si algunos juegos de estos me funcionarán, puesto que son antiguos algunos de ellos, y a lo mejor no me van en mi PC, aunque mi PC también es antiguo, y después bueno, pues he comprado dos juegos de los que buscaba, por aquí tenemos para PC 1, el Chase Despress, como veis, está en perfecto estado, entero, su manual, su uso de disco, tengo que decir que está, este juego, es un estilo, un estilo, no se me chegue encima, es una mezcla entre Metal Gear y bueno, y Dino Crisis, una cosa así, pero bueno, una mezcla, ¿sabes? aquí tenéis algunas imágenes, este sí jugué en su día, por supuesto, y bueno, es así, no es tan de infiltración como Metal Gear, ni tampoco es tan survival como el Dino Crisis, no quería mencionar Resident Evil, porque no tiene nada que ver, aunque tampoco salgan dinosaurios aquí, pero es para que se hagan una idea del estilo de juego, pero está muy bien, es un juego de aventura y acción ahí, entremezclar, está muy bien, muy bien, este juego, este me ha salido, no lo dicho, por 7 euros, y después, un juego de, he comprado, he comprado un juego de, de, de esta última generación, si amigos, he comprado, pero no es ni Call of Duty, no es ni Max Payne 3, no, 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 es un juego que ya os he hablado en alguna ocasión, por distintos medios de que lo andaba buscando, porque me ha llamado mucho la atención, y es el Blue Dragon, para Xbox 360, bueno, son tres discos, aquí están los tres, y, y la verdad es que, me ha salido por 10 euros, y, y nada, y aquí está el juego con el manual a color y todo, este juego lo jugué, la demo, he jugado bastantes veces la demo, y aparte también, pues, he visto bastantes vídeos en Youtube, y reviews, y eso, y, y es un juego que me ha llamado bastante la atención, a pesar de las muchas críticas que tiene, que es una historia infantil, y todo el rollo, pero, me llamó mucho, es un RPG por turnos, y, y bueno, como veis, el muñequito aquí recuerda bastante a, a, al Goku cuando era pequeñito, y bueno, pues, estas han sido mis comprillas, y bueno, mis regalillos, de verdad, que muchas gracias, Dani, tío, por estos regalos, y lo dicho, que están aquí, pero que sepa que en verdad son tuyos, tío, que cuando quieras, aquí los tienes, así que nada, esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente videíto, saluditos a todos, chaidito, ¡Gracias!